Cuéntanos cuáles son las novedades para esta nueva expo de Gold Fashion. Bueno, es una nueva edición del Rosario, ya es la décima quinta en esta exposición que logró posicionarse y posicionar a la ciudad como principal escenario de presentación de colecciones en indumentaria femenina, tanto en moda pret-a-porté como moda urbana para la mujer. Esta es una exposición que está orientada, te diría que a los 2.000 mejores comercios, a las 2.000 principales boutiques del país que asisten en cada temporada, muchos de ellos, a ver acá todos los anticipos de cada edición y los anticipos de cada temporada. En este caso, más de 100 marcas, en su mayoría de Buenos Aires, pero también de la provincia de Córdoba, muchos de Rosario, de la provincia de Santa Fe, también tenemos varias marcas de tejidos y de indumentaria de la ciudad de Mar del Plata. Vienen a presentar acá sus propuestas de esta nueva estación Otoño-Invierno 2014 con todos los adelantos y con las colecciones completas. Lo que va a estar en las vidreras dentro de un mes, antes que nada, se presenta aquí en Rosario, en esta nueva edición de Expo Gold Fashion. Va a haber un cambio en el escenario, hay una propuesta innovadora en la parte de desfile. El desfile se cambia por un backstage de una producción fotográfica. La gente que habitualmente estaba acostumbrada a presenciar el desfile con la presentación de colecciones, esta vez se hace una apuesta innovadora. Se va a presentar un formato de desfile coreográfico con una producción fotográfica y la gente va a poder asistir al backstage de esa producción, producción que después va a estar en las páginas de nuestra revista. Bueno, recordanos qué día es y a qué hora. Va a ser el domingo 9 de 12 a 20 horas y el lunes 10 de marzo de 10 a 18 horas y vamos a recordar que este evento es exclusivamente para comerciantes.